de la mañana con 41 minutos. Hablemos entonces del incremento al precio de los combustibles. Desde ayer estaba presentando ya un alza. Bueno, pero vamos a verificar qué es lo que se reporta a esta hora de la mañana. Según el monitoreo general que ha realizado el equipo periodístico de Telediario, se ha determinado que en distintos combustibles ha tenido un alza aproximadamente entre dos quetzales con 30 centavos. Señores, el diésel, usted lo puede cotizar incluso hasta 40 y un quetzales, el diésel, en algunos expendios de combustible. Hay que tomar nota, por supuesto, las autoridades de la DIACO han indicado que estarán realizando también operativos para ir detectando el incremento en el precio de los combustibles. Mientras tanto, el Ministerio de Energía y Minas de igual forma estará brindando pues ya la información competente y el análisis de por qué se ha registrado ya un precio que ha incrementado durante los últimos días. Y esto tiene que ver directamente por aspectos del mercado internacional. Atención, usted tiene en pantalla precios de referencia y era lo que le mencionaba, el galón de diésel usted lo puede encontrar en algunos expendios a 41 quetzales con 29 centavos y en otros casi 43 quetzales. Pero bueno, la gasolina super está a 36 con 29 centavos. ¿Qué pasa con el otro tipo de gasolina que usted tiene en pantalla? 37, perdón, super está a 37 con 19 centavos y la regular a 36 con 29 centavos. Así estamos dando ya la información correcta de lo que se ha cotizado en un expendio de combustibles. Recuerde que esto puede variar según el punto donde esté el expendio de combustibles, en algún municipio, en otro departamento, pero así van oscilando los precios. Así que esto no es una noticia alentadora para el bolsillo de los guatemaltecos. Y esto usted dirá, bueno, esto afecta a los que tienen carro o a los que tienen motocicleta, ¿no? El incremento del combustible impacta a los guatemaltecos de forma indirecta. Porque, por ejemplo, si usted tiene que ir al mercado, por supuesto que esta persona que tuvo que pagar un flete le va a incrementar el precio a las verduras. Si usted manda a traer algún producto por servicio delivery o de entrega, por supuesto que se va a ver reflejado el incremento en el pago del reparto. Así que, indiscutiblemente, esto afecta a todos los guatemaltecos en general. Y si usted tiene que abordar una unidad de transporte colectivo, bueno, también podría haberse reflejado con leves incrementos que puedan estarle ya dando las personas que prestan este tipo de servicios. 6 de la mañana con 44 minutos. Así le estamos dando los datos de cómo se ha incrementado el precio a los combustibles durante las últimas horas.